y miren lo tiene ya lo tiene de un chismas para adelante ya lo tiene 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 ese está en proceso de tenerlo bueno ya ahora sí a ver el otro ya lo tiene este el otro vamos a ver vamos a ver si está ahí lo ven en tiempo real este a ver a ver ahí está el siguiente y así lo bueno que tiene esto que usted puede grabar lo que usted quiera cualquier paso cualquier cosa hola qué tal fotonauta bienvenidos a un vídeo más de su canal foto aprendizaje hoy vas a aprender un proceso bien interesante para que para colocar un logotipo una firma una marca de agua lo que tú quieras pero no a una sola fotografía sino a cientos de ésta te gustaría aprender esto pues vamos con el intro muy bien antes de empezar con este proceso dos cositas la primera es que ya se encuentra disponible en nuestra página web fotoaprendizaje.com el curso de edición de vídeo con vídeo y que sin vídeo bueno es una plataforma online para editar vídeo para aquellas personas que a lo mejor no quieran enliarse con esto de editar vídeo y que quieran crear un proyecto de vídeo como un canal de youtube el curso está gratuito por el momento así que te invito a que te suscribas al mismo lo número 12 es que te suscriba a nuestro canal porque porque nos conlleva mucha complicación darle un clic a ese botoncito y que siempre añadimos contenido de valor como el que verás a continuación así que no me lío más y acompáñame bien para crear este proceso automatizado estaremos usando las acciones en términos simples las acciones son pasos prehechos que usted lo puede guardar para reutilizar para cualquier cosa para lo que sea en este caso estaremos colocando un logo a múltiples archivos de photoshop que lo tenemos acá si pisamos control b en bridge podemos ver que estos archivos pues no tienen el logo que yo quiero colocar sería un tanto largo el proceso que yo esté colocando logo por logo a la fotografía entonces veremos cómo automatizamos esto lo primero es vamos a abrir un solo archivo doble clic y abrimos dicho archivo en photoshop en su última versión por el momento esperamos que cargue y lo que haremos después que cargue es colocar el logo a este solo archivo y posteriormente entonces exportar ese luego en un documento aparte luego lo tenemos aquí entonces arrastró y suelto en photoshop lo pongo un poquito más pequeño bien encima de la capa aquí está le doy clic derecho rasterizar para poder quitarle este fondito blanco para ello estaré usando la herramienta magic one tool o la varita clic y borro clic y borro clic y borro listo piso control de selección de seleccionar ya para quitar la selección activa entonces que hay ahora con esto seleccionó esta capa y le doy un clic al menú contextual de capa este menú se encuentra aquí en estas líneas paralelas esto indica menú contextual de de un clic acá y aquí elijo duplicar capa importante de las opciones que tenemos acá selecciono nuevo y le pongo un nombre y luego le doy ok y como vemos ya se creó un documento nuevo pero interesante con las dimensiones del documento anterior entonces esto es lo que yo voy a guardar y para que me soporte la transparencia que son los cuadritos blancos y grises lo que representa la transparencia pues entonces yo voy a guardar esto en formato png que es el formato que soporta transparencia bien entonces le doy al chivo guardar como y aquí ya me dice site up type selecciono png entonces lo voy a guardar aquí mismo logo 6 y listo ya yo tengo este paso si vemos en bris vemos que ahora tenemos este documento ya éste lo puedo quitar ya no me interesa así que le doy a delete ok listo entonces ahora viene el proceso de automatización voy a abrir un documento no está y me voy a windows y elijo opciones si no lo tengo visible piso alterna f9 entonces este es el menú del cual yo estaba hablando por defecto fotos son nos presenta un grupo de acciones ya pre hecha que usted puede verla practicarle y si le gusta una que otra puede seguir usando a mí para ser honesto no me gusta ninguna son muy básica pero bueno para los gustos los colores usted puede crear la suya que de hecho lo que estamos haciendo ahora entonces le doy un clic acá y escribo el nombre de la acción que se llama poner logo si gusto le puedo poner un color y también asignarle una tecla en que consiste esto que si yo por ejemplo piso f2 automáticamente se activa dicha acción aparece acompañado en la tecla shift porque ya esa está previamente colocada si ustedes ven acá ya yo creo una pequeña acción que se llama 6 que ya tiene esta tecla asignada bien por eso hay que acompañarla con la tecla shift o en su defecto con control o con las dos como ustedes quieran en mi caso no voy a usar ninguna porque haré el proceso de automatización con adobe bridge así que ya yo tengo esto y comienzo a grabar tan pronto yo le doy aquí un clic miren como este icono de color rojo está visible indicando que todo lo que yo haga va a comenzar a grabarse en dicha acción entonces qué es lo que yo voy a hacer le voy a dar archivo le voy a dar a colocar y voy a colocar precisamente el documento png creado que es el logo miren qué interesante automáticamente yo lo digo aquí y se coloca donde estaba el principio y miren cómo toma las dimensiones del documento actual ahí lo ven le doy enter miren cómo ya ahí se puso le doy a guardar miren cómo ya ahí se puso y finalmente le voy a cerrar y miren cómo ya ahí se puso ese paso los tres pasos ya están guardados importante termine le doy esto bien porque si no va a seguir grabando entonces ya tenemos nuestra acción creada que se llama poner logo bien si la quiere tener afuera a lo mejor de este grupo incluso crear un otro otro grupo le damos un clic acá le ponemos un nombre le doy ok y simple y llanamente arrastro y suelto busco el nombre de la acción que se llama ponerlo ahí está arrastro y suelto entonces aquí y ya la tengo aquí separada de todo este grupo de de acciones que que no me llaman el caso por ahora lo vieron muy bien pues ya eso es todo entonces vamos a automatizar voy a abrir voy a abrir voy a abrir seleccionó con control a o edice le or todos los archivos excepto este porque ya la tiene se fue el que tomamos como referencia piso la tecla control y lo deseleccionó y también este que es el logo el documento png listo entonces le doy actual ahora tools y seleccionó photoshop y luego bash si tienen esto en español eso se llama lote lote bash es lote le doy un clic y aquí entonces aparece las acciones por defecto parece la última que yo cree que se llama poner logo entonces importante con respecto a destino guardar y cerrar y que ignore el comando guardar como porque porque ya ese comando previamente está incluido en dicha acción así que no tengo que reescribirlo otra vez porque ya está entonces lo ignoro de hecho todo ya está listo entonces le digo que y que va a ser el photoshop automáticamente yo lo digo que él va a comenzar a poner logo por logo a cada archivo de photoshop logo por logo como lo están viviendo bueno aquí no sabe por qué lo está haciendo un tanto rápido pero si vamos a los archivos vemos como ya están teniendo los logos por ejemplo este ya lo tiene este que está aquí ya lo tiene menos como se está colocando vamos a ampliar esta vez y lo ven ahora sí miren lo tiene ya lo tiene de un chismas para adelante ya lo tiene 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 ese está en proceso de tenerlo bueno ya ahora sí a ver el otro ya lo tiene este el otro vamos a ver vamos a ver ahí está el siguiente y así lo bueno que tiene esto que usted puede grabar lo que usted quiera cualquier paso cualquier proceso esto lo hicimos para colocar un logo pero usted lo puso para cualquier necesidad así que espero que le haya gustado este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos tutoriales de foto aprendizaje chao chao y dios te bendiga mucho